Vive Radio. Servicios informativos con Luis Minguito. Saludos, muy buenas noches. Es miércoles y hoy 24 de abril saltó la bomba. Pedro Sánchez ha anunciado por carta, por sorpresa y por redes sociales que cancela su agenda pública para reflexionar si merece la pena seguir en el cargo. Y lo hace después de saber que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra su mujer por dos supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción. El presidente que ha hecho suyas las palabras de Ayuso cree que lo que intentan es hacerle desfallecer en lo político y en lo personal atacando a su esposa. No cabe duda que la presión es máxima, pero la sombra de la duda ahí está. Sánchez asegura que tanto él como su mujer son inocentes. ¿Y si son inocentes es tan grande el juicio político como para este enésimo giro de guión? ¿O precisamente estamos ante otra pirueta del presidente ahora que parece que la legislatura pende de un hilo? ¿Y si demite? ¿Y si dimite? ¿Cuál es el horizonte? Sin embargo, que nada ni nadie empañe este día que lleva por bandera la música del nuevo Princesa de Asturias 2024, el nombre de Joan Manuel Serrat. Comenzamos. Y abrimos con la noticia bomba de la jornada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes 29 de abril. Sánchez ha comunicado esta decisión en una carta a la ciudadanía que ha hecho pública a través de la red social X, antes llamada Twitter, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra su mujer por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia de manos limpias. El jefe del Ejecutivo lamenta el ataque sin precedentes contra su esposa, del que acusa a Alberto Núñez Feijo y a Santiago Abascal de ser colaboradores necesarios, y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación. Una pregunta a la que responde asegurando que no lo sabe y por ello señala que necesita parar y reflexionar sobre su futuro junto con su mujer. Pese a todo, Sánchez esta mañana en el Congreso confesaba seguir confiando en la justicia. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Pero ya esta tarde y a través de la carta, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para poder reflexionar y decir qué camino tomar y que será el próximo lunes cuando protagonizará una comparecencia en la que dará a conocer su decisión. Precisamente esta carta del presidente llega después de que por la mañana Vox retara al Partido Popular a pedir la comparecencia de Begoña Gómez, especialmente en la comisión de investigación creada en el Senado y donde los populares tienen mayoría absoluta. Para la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción tras la apertura de diligencias contra la esposa del presidente. Es evidente que el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción que afecta particularmente al círculo más íntimo del presidente. Es evidente que ha habido contacto y ha habido intermediación por parte de la esposa del presidente del gobierno para que empresarios pertenecientes a su círculo más íntimo se beneficien. El Partido Popular, por su parte, quitaba el foco de Begoña Gómez y lo situaba en el propio presidente. Así lo explicaba la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Esther Muñoz, quien emplazaba al jefe del Ejecutivo a dar la cara. Queremos dejar claro que para el Partido Popular el problema no es Begoña Gómez. El problema es el presidente del gobierno, es Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bajo su presidencia de gobierno, su consejo de ministros, se aprobaban financiación para empresas que iban recomendadas por su mujer, por Begoña Gómez. No entendemos el silencio. Llevamos más de un mes y medio con informaciones periodísticas e investigaciones que continuamente van sacando más y más información y el presidente del gobierno y su entorno siguen instalados en el silencio. Pero ese no ha sido el único tema del día en el Congreso. De hecho, el rifirraf entre gobierno y oposición vino por otro lado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser indisociable al independentismo y de convertir al PSOE en un partido menguante, mostrándose convencido de que acabará entregando el gobierno a los independentistas en Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo. Por su parte, Pedro Sánchez ha presumido del apoyo de los vascos al bloque de investidura en las elecciones del pasado domingo, espetando a la bancada del Grupo Popular, que les ganaron 9 a 1. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildo sube, no que brinde por ello. Mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. 14 comunidades autónomas del Partido Popular, 4 el Partido Socialista. ¿Sabe una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted. Cambiamos de cámara. El que fuera ministro de Sanidad durante los primeros meses de pandemia, Salvador Illa, ha dado este miércoles en el Senado nuevos datos de su encuentro con Coldo García Izaguirre, que, según ha desvelado, se presentó en el ministerio sin cita previa. Le recibió por ser asesor de otro ministro, concretamente de José Luis Ábalos, y que cuando vio que estaba promocionando una empresa para comprar material anti-COVID, le remitió a su jefe de gabinete, Víctor Francos. La reunión duró unos minutos y no se le compró nada, ha reiterado. Se presentó en el ministerio, pidió verme. Esto fue, creo recordar, que en el mes de septiembre, hacia el mes de septiembre, no sabía qué quería, no estaba agendada la reunión. Me dijo que tenía una empresa que podía suministrar material y le remitía a los técnicos a través de mi gabinete, que es lo que hacía en estos casos. La reunión duró escasos minutos. Y el resultado, ustedes lo conocen, no se compró nada. Porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, era asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues qué querrá. Y le vi, cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por mayoría la decisión de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Condé, de pedir el archivo de la querella interpuesta por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la supuesta filtración de datos de su causa por parte de la institución. El día de hoy tiene banda sonora propia, concretamente la de Joan Manuel Serrat. Una trayectoria artística que trasciende la música y se hace referente cívico, ha llevado al cantautor, compositor y poeta catalán a hacerse con el Princesa de Asturias de las Artes 2024. Un galardón que, según él mismo ha reconocido, pone el broche a una carrera profesional larga y satisfactoria. El DT lo ha recibido con una extraordinaria satisfacción, con alegría, con gratitud y con emoción. Con sorpresa también, por qué no decirlo, porque es algo que uno no tiene previsto y, francamente, como punto final de mi carrera artística, me parece que es realmente un buen colofón. Sus palabras llegan después de que los 14 miembros del jurado decidieran por unanimidad reconocer un trabajo de onda raíz mediterránea en el que se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad. Defensor del diálogo frente a la crispación, su obra es un exponente de irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones, según el fallo del jurado, al que Serrat ha agradecido que haya valorado tan generosamente sus méritos y que haya sumado su nombre a una lista de premiados en la que solo había otro cantautor, Bob Dylan. En definitiva, un galardón que reconoce la trayectoria de un genio construida golpe a golpe, verso a verso. Y hoy también les contamos que el 90% de los centros educativos concertados de mayor tamaño cobran una cuota a las familias mientras que en los centros medianos y pequeños la proporción baja a entre un 60% y un 70% de los colegios. Así lo refleja el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España, las cuotas que pagan las familias y sus causas, elaborado por ESA, que destaca que el cobro de cuotas en los centros concertados son ilegales en teoría, pero habituales en la práctica. La cuota media por alumno al año de las familias que pagan es de 1.696 euros al año en Cataluña, frente a los 453 euros de media que se puede pagar en Andalucía. Y ya para terminar este bloque nacional, les contamos que una trabajadora de una compañía aérea ha ingresado en la UCI tras ingerir el pasado lunes un café extraído de una máquina expendedora del aeropuerto de Palma que contenía insectos en el interior. Y en el repaso de noticias que pasan en el mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha promulgado este miércoles con su firma la ley que contempla 61.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania y ha anunciado que el nuevo armamento comenzará a fluir hacia las trincheras ucranianas en las próximas horas. La de Ucrania es la partida estrella de un paquete de 95.000 millones de dólares aprobado por el Congreso, que también incluye ayuda militar para Israel y Taiwán y que obliga a la matriz china de TikTok a vender la aplicación o afrontar un veto en el país. Además, la Comisión Europea ha realizado este miércoles también el desembolso de otra tanda de 1.500 millones de euros para apoyar financieramente a Ucrania en el marco de la ayuda de 50.000 millones en cuatro años acordada por los líderes de la Unión Europea el pasado febrero. El Ejército de Israel ha anunciado la movilización de dos brigadas en la reserva para su retorno al sur de la Franja de Gaza con el objetivo de continuar con la misión de defensa y ataque en el enclave en el marco de la ofensiva militar lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas. Y ya en Castilla y León unánime rechazo al boicot y los incidentes ocurridos ayer en León con motivo del Día de la Comunidad y que obligaron a suspender los actos programados por la Junta en la capital ante la presencia de manifestantes. El portavoz de la Junta, los de los principales grupos parlamentarios, el delegado del Gobierno e incluso el alcalde de León han hecho un llamamiento al respeto y han condenado las imágenes vividas este pasado martes en la Plaza San Marcos de la capital en la que se llegó a quemar un castillo de madera. Todos han pedido dejar que cada ciudadano celebre el Día de Castilla y León como quiera. Escuchamos a Raúl de la Odia, Luis Tudanca. Condenar de modo rotundo y tajante las acciones violentas. A uno le puede parecer bien o mal lo que hagan los demás, pero en ningún caso actuar violentamente contra aquellas actuaciones democráticas e institucionales de los demás. Por lo tanto, mi absoluta y rotunda condena a los desgraciados acontecimientos acaecidos en la ciudad de León. Soy muy respetuoso, insisto, con el sentimiento que existe en cada una de las comunidades autónomas, en de las provincias de esta comunidad autónoma, perdón. Ayer no me gustó ver cómo se quemaba un castillo. No me gustó nada. Como no me gusta cuando se queman banderas de unos y de otros, como no me gusta cuando se queman retratos de su majestad del rey, no me gusta. Creo que no están los tiempos para, en fin, para alentar según qué cosas. El delegado del gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, también ha querido reflexionar sobre dichos altercados en León que llevaron a la suspensión de los actos programados para celebrar el Día de la Comunidad. Cada territorio tiene su singularidad. Estamos hablando que todos conocemos que en esta comunidad autónoma hay diferentes sensibilidades. Todos tienen el derecho a decir aquello que piensan y, sobre todo, respetarnos unos a otros, que es uno de los grandes pilares de la democracia. Los principales acusados por el caso de la Perla Negra apuntan al difunto consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, como la persona que dio todas las órdenes relativas al edificio de arroyo de la encomienda. Los dos exviceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández, han reiterado en su declaración que las órdenes relativas al alquiler y compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo, así como la adquisición de los terrenos de Portillo para la construcción del malogrado polígono industrial, fueron dadas por el entonces consejero de Economía. Delgado ha asegurado que no tuvo ninguna relación con los administradores de Urban Proyecta, empresa propietaria del edificio de arroyo, ni tampoco con los de Unifica, Mercantil, que se encargó de realizar las divisiones y la adecuación del edificio en función. Y el Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que reforme todas las leyes autonómicas para que se adapte a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que elimina el término disminuidos y los sustituye por personas con discapacidad. Y ya en deportes, Rafa Nadal, que este jueves regresa al Mutua Madrid Open en el encuentro de primera ronda entre el estadounidense Darwin Blanche, ha anunciado que esta será la última vez que dispute el torneo que se juega en la Caja Mágica y que si la competición no fuera en Madrid, ni siquiera saltaría a la pista. Además, también les contamos que Iker Muniain ha comunicado al Athletic Club de Bilbao que por decisión propia dirá adiós a final de temporada al club después de 15 temporadas en el primer equipo. Y ahora ya es el momento de la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Muy buenas noches. Hola Luis, muy buenas noches, muy buenas noches amigos oyentes de Viverradio. Bueno, hoy hemos tenido ya una jornada en la que han subido las temperaturas, pero todavía ha seguido habiendo muchas diferencias entre la zona oeste de Castilla y León y en el este. El este ha seguido soplando viento del norte, nordeste, aunque nada que ver con los de estos días atrás. Aún así, como digo, claras diferencias. Por ejemplo, en Burgos han tenido una máxima de 14,2. En León han llegado hasta los 16,5. En Valladolid han alcanzado hasta 17 grados, 17,9, casi 18 en Zamora, capital, y 19,5 y ojo en Salamanca. Por su parte, en Ávila han tenido una máxima de 15,4, 15,3 en Segovia y 15,5 han alcanzado las temperaturas máximas en la capital, en Soria. Esto con respecto a hoy. Para mañana ya tenemos buenas noticias, ya va a dejar de helar, ya va a dejar de entrar ese viento del componente norte frío, las temperaturas van a subir, puesto que ya hemos visto como esta tarde han ido entrando algunas nubes altas, algunas nubes por el oeste, y mañana esa nubosidad va a ir a más y con nubes ya sabemos que no hay enfriamiento nocturno y por lo tanto las temperaturas se mantienen por encima de los 0 grados. De hecho, mañana las mínimas van a estar en Burgos y Soria con 2 grados, en el resto van a estar sobre 4, 5 grados, 7 de mínimas se esperan en Salamanca donde va a haber nubosidad abundante y las máximas pues van a bajar un poquito en el oeste, ya no serán tan altas, ayer por ejemplo Salamanca Capital pues obtuvo una de las temperaturas más altas también con Ponferrada, Salamanca Capital decíamos ayer alcanzó los 19 grados y medio, Ponferrada alcanzó 20,3 pero hoy ya como va a haber abundante nubosidad las máximas en León por ejemplo se van a quedar en 14 grados y en Salamanca en 17. Aumento progresivo de nubosidad mañana por la mañana en el oeste primero, luego ya las nubes se irán extendiendo durante la mañana a todas las provincias también las capitales por supuesto y lluvias lluvias de momento mañana que afectarán al extremo norte donde va a estar circulando un frente un frente que va a rozar el Cantábrico mañana ya lluvias a mediodía afectando al León luego al norte de Palencia y luego también a la mitad norte de Burgos con unas temperaturas que como digo al tener más nubosidad van a bajar atención el viernes ya aumenta la inestabilidad tendremos chubascos incluso con algunas tormentas por la tarde y en días siguientes ya de cara al fin de semana como avance ojo porque el sábado parece que será una jornada lluviosa en todas las provincias de Castilla y León este día incluso con tormentas y chaparrones que pueden ser fuertes desde por la mañana en el oeste y luego se irán extendiendo a otras provincias en definitiva decíamos por una parte muy buenas noticias desaparecen las heladas llegan nubes y llegan lluvias acompañadas de vientos del oeste con temperaturas propias de la época y antes de cortarles contarles por qué suena esta música les avanzo que Xavier Hernández el entrenador del Barça cumplirá su contrato y seguirá con el club Blaugrana hasta 2025 pero la música es la que nos marca ahora la noticia y es que los Pet Sub Boys han presentado hoy su nuevo álbum en Londres en un evento en el que Neil Tenen compositor y cantante de la banda británica ha sorprendido afirmando que le fascina a Tyler Swift como fenómeno pero desconoce cuál será la canción por la que será recordada dónde están las canciones famosas cuál es su Billie Jean haciendo referencia al éxito de Michael Jackson bajo su punto de vista pese a tener una bonita voz y una buena producción detrás de sus éxitos no existe un sencillo característico del artista por el que todo el mundo la reconozca y es que aunque la noticia estaba en el nuevo lanzamiento la diva de Pensilbandia se acaba colgando en todos los áraos nosotros no obstante nos despedimos con el nuevo tema del dúo británico Alba Villarba al control técnico y quienes habla Luis Minguito les decimos adiós la información y la mejor música continúan aquí en Vive Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!